te lo advirtieron mi amor, te dijeron esa chava no te conviene ese chico no es para ti eres necio eres necia, ahí vas ahí vas, está en parte con ese mal amor otra vez, ay Dios santo que vamos a ver contigo, cuando te enamoras de la mala mujer cuando te enamoras del patán qué hacer, qué pasa qué sucede, por qué Karen por qué me gustan los bad boys las bad girls, qué sucede qué tengo en mi cerebro, en mi corazón, receteame por vida del señor, hoy vamos a hablar acerca de cuando te enamoras de el patán o la patana, o la mala mujer o llámala como tú quieras yo soy Karen García Gracia, esto es Psicología con Gracia bienvenidos a mi canal vamos a empezar, te lo dijeron te lo advirtieron te lo dije, te lo van a volver a hacer te advertí amiga que el cuerno que es puesto una vez a la segunda le sale más calcio y pues ahí estás ¿no? pero bueno ¿por qué mi amor? ¿por qué te enamoras de personas así? pues número uno por el patrón familiar recuerden como decía mi queridísimo Sigmund Freud de verdad infancia es destino pues puede que sí puede que no pero en esta situación sí, cómo no sí tiene que ver en cómo tú ves a tus padres el cómo tú viviste en un sistema familiar tal vez tóxico y eso es lo que conoces eso es lo que sabes si nos cuesta trabajo mi amor cambiar de marca de detergente porque se la viste a la abuelita se la viste a la tía se la viste a la mamá se la viste a la amiga y dices llevo 20 años comprando tal marca de detergente pues imagínate tú cuando hay un patrón familiar marcado de pues si mi abuelito fue mujeriego si mi papá fue mujeriego si mis hermanos son unos hijos de su madre si mis amigos también andan por ahí pues oye todo un sistema hace que busques la familiaridad afuera con tus conocidos y con tus parejas entonces hay que checar el patrón familiar por eso mi amor es importante que vengas a terapia es importante que vengas a sesión y ver qué está pasando conmigo qué está pasando con mi situación que estoy repitiendo lo mismo de mi abuela lo mismo de mi tía lo mismo de mi tío lo mismo de mi padre ok el patrón familiar número dos pues porque la verdad mi cielo crees que eso es lo que te alcanza es que de verdad Karen pues es el que me hizo caso es esta chica la que me quitó la virginidad entonces pues no hay de otra este pues no nadie más se va a fijar en mí la autoestima es que nadie me va a ver afuera es que es que es que es que y hay un montón de es que saqué en el consultorio donde yo digo Dios mío santo si te enamoras del patán de la patana del bad boy de la bad girl es porque hay una autoestima que está mermada y que es necesario que se restablezca la siguiente es ay como nos ha educado Disney como nos ha educado las telenovelas del canal de las estrellas terribles horrendas de verdad que el amor tiene que doler el amor tiene que ser difícil el amor tiene que ser complicado el amor tiene que ser tortuoso y entonces yo sé que al final va a llegar un aro de luz que va a iluminar nuestro ser y vamos a unirnos en un abrazo fraternal a pesar de habernos puesto el cuerno de habernos escupido nuestra personalidad unos a los otros y de verdad cariño hay creencias erróneas irracionales de lo que es amar y de lo que es respetar y por eso también es un factor mi amor para lo cual tú te enamores de ese mal muchacho o te enamores tú como joven de esa mala chica otra muy importante esa le da más a las mujeres pues porque estoy aburrida Karen porque no hay otra persona ahorita y entonces pues no he ganado y como no he ganado pues me quedo con este este hombre que me dice que me hace y me torna y y siempre me tienen un vaivén de dudas y me siembra desconfianza y entonces pues ya me quedo ahí sucede mucho con las chicas y sobre todo las mujeres jóvenes en el sentido de que como me lo han dado todo eso también pasa a los jóvenes a los chicos pero lo noto un poco más en las mujeres es que como he tenido todo en la vida ando aburrida y como soy niña de papi estoy aburrido nada me ha sido difícil pues entonces la vieja que me es complicada la que me maltrata pues en esa voy y como yo como mujer pues soy la princesa de papá pues bueno lo que quiero es tener un poco de emoción Karen entonces me meto con el patanazo que me pone el cuerno y a ver si me sale el papiloma de verdad esa como la he escuchado yo como la he escuchado yo y es importante que pongamos ojo porque realmente una vida que no es nutritiva una vida que no se siente valiosa pues atrae adrenalina que puede ser muy peligrosa y por eso te enamoras de ese mal muchacho o de esa mala chica yo te dejo este video sugiérreme coméntame compárteme dime háblame yo soy Karen García Gracia me va a dar muchísimo gusto que estés en este canal psicología con gracia nos vemos muy pronto bye